El brasileño Marquinhos, defensa del PSG de Francia, dijo el lunes que está enfocado en disputar la Copa América con Brasil, aunque es consciente de los rumores sobre el interés del Barcelona para incluirlo en su plantilla. Tengo un contrato con el PSG hasta 2019, entonces esa negociación es claro que es del interés de algunos clubes, muchas cosas van a salir, pero por el momento trato de estar enfocado aquí, en la Copa América, sé lo importante que es para mí estar aquí. De cara al partido de Brasil el miércoles frente a Haití, Marquinhos dijo que la verde-amarela debe mantener los pies en la tierra ante los haitianos. Para este segundo partido en la Copa, el defensa se mostró optimista de que la selección brasileña corrija los errores en la cancha, que le granjearon un deslucido debut en el torneo, con un 0-0 ante Ecuador. Marquinhos consideró que la clave es respetar a todos los adversarios, aunque se trate de un equipo modesto como el de Haití, que perdió 1-0 con Perú en el arranque de la Copa.